He subido la malicia al máximo Esperate, si aguantas un poco... Está al lado, loco Bloqueale, buqueale, buqueale Supuestamente me lo he derrado No te lo has cargado, amigo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Pero qué mejor! Te lo he dicho Te lo he dicho que está buqueado ¿Quién está buqueado? Tienes el gancho infinito, tío, mira, majo Tienes el gancho infinito Y no me podéis bajar de aquí ni nada Sí, 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 pero mejor será que te quedes ahí, ¿no? ¡Pua! Te hizo buqueado, tío Si supiera dónde será la repetición instantánea, tío ¿No? Tío